Una sonrisa puede decir mucho, infundir seguridad por dentro y por fuera y hacer especiales los recuerdos. Imagina tener confianza en tu sonrisa sin los inconvenientes de los bracket. Con Invisalign puedes. Invisalign es una ortodoncia invisible que consiste en una serie de férulas transparentes que se van cambiando cada dos semanas para ir colocando los dientes en la posición deseada. En nuestra clínica Invisalign es la primera elección de ortodoncia para adultos por ser prácticamente invisible, mucho más cómoda e higiénica que los bracket convencionales y requiere menos visitas al dentista. Se realiza un estudio de ortodoncia completo con el que vamos a realizar un plan de tratamiento. Después se toman unos modelos de silicona al paciente y se envían al centro Invisalign en Estados Unidos, de donde se obtiene el Clean Check, pieza fundamental con la que el paciente puede ver paso a paso cómo van a quedar posicionados sus dientes al acabar la ortodoncia. Si estamos conformes con el resultado, Invisalign nos enviará todos los alineadores y comenzaremos el tratamiento. El paciente solo tiene que venir a consulta cada uno o dos meses para hacer el seguimiento. Mis amigos no notaron nada hasta que me lo quité. Una vez acostumbrado se me olvidaba que lo llevaba puesto. Antes de darme cuenta ya empecé a notar los resultados. La experiencia del equipo de la clínica dental Vinateros, avalada por la condición de miembro platino élite Invisalign, garantiza unos resultados altamente efectivos para alcanzar el éxito del tratamiento.